Música Gracias por seguir con nosotros. Ustedes, les decíamos antes de irnos a la pausa que estamos en el tema del primer crucero que atacó en Pedernales. Llegó a las 9 y 30 de la mañana. Pero ahora quiero pasar a un tema que es también de suma relevancia y que, bueno, los medios de comunicación ya tienen semanas hablando del mismo y que ayer el Ministerio Público hizo formal solicitud de medida de coerción y tiene que ver con el caso del pelotero Juan del Franco, que ustedes saben que está siendo imputado de delito de abuso sexual a una menor de edad. Nosotros hemos tenido acceso a lo que dice el expediente del Ministerio Público en esta solicitud de medida de coerción. Es una solicitud de medida de coerción que tiene un aproximado de 60, más de 60 páginas. Ayer vieron lo que decía el Ministerio Público en ese contexto. Y básicamente me ha llamado mucho la atención de, además de la imputación al señor Juan del Franco, también lo hacen a la menor de edad. Y en el caso específico de la madre de la menor de edad, no a la menor de edad, sino a la acusación a la madre de la menor de edad. El Ministerio Público, de hecho, le imputa más cargos que al señor Juan del Franco. En el caso de Franco, el Ministerio Público está imputando abuso sexual de menor, pero también hace referencia a que él estaría siendo extorsionado por parte de la madre de la menor de edad. En ese contexto, que no le voy a compartir el nombre, porque si debemos proteger el interés superior de la menor de edad, en este caso, como lo establece el Código para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, de nada me valdría decirle a usted el nombre de la madre y no decirle el nombre de la menor de edad. O sea, de nada me valdría no decir el nombre de la menor de edad y entonces hacer referencia al nombre de la madre. ¿Y qué dice de manera específica el Ministerio Público? En el caso de la madre de la menor de edad, ustedes ayer escuchaban que se hablaba de una cantidad de recursos, de transacciones y en el caso de la denuncia de manera muy específica. La Fiscalía dice que una persona de manera anónima fue la que depositó la querella a nombre de la menor de edad, porque la menor le mandó a decir, mandó a decir en la policía que su madre estaba obteniendo beneficios económicos en el caso de ella y que ella estaba cansada. Por ejemplo, ella decía que quería que lo hiciera público debido a que su madre le tenía cansada y que la misma le estaba quitando dinero al imputado Juan del Franco Aibar y que ella no le daba nada. Y días después de haberse hecho esa publicación, entonces luego ella pide que se retire en el medio de comunicación. De manera específica, y voy a leer, no les comparto el expediente tampoco porque por lo delicado que es el tema y la naturaleza de la imputación de la que habla el Ministerio Público, pero me llama poderosamente la atención que ellos hacen referencia, incluso dice la menor de edad, que la madre habría estado, digamos, utilizándola para tener beneficios económicos en el caso de ella y de las parejas de la madre. Y eso es un elemento muy, muy delicado en lo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes. Y por eso el Ministerio Público, de manera muy específica en esta solicitud de medida de coerción, la acusa de explotación sexual comercial de menor de edad, que es una de las calificaciones jurídicas que ha dado el Ministerio Público, dice que la señora se subsume en la violación de las disposiciones del Código Penal Dominicano y los que tiene el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Se prohíbe el artículo 25 de la ley del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que prohíbe la comercialización, prostitución y pornografía. Se prohíbe la comercialización, la prostitución y la utilización de pornografía de niños, niñas y adolescentes. Y en ese mismo párrafo se entiende por comercialización, que es la descripción que está haciendo el Ministerio Público. A la señora también se le acusa de prostitución de niños, niñas y adolescentes y también de lo que tiene que ver con lavado de activos, en este caso muy específico, por haber presuntamente utilizado el caso de su hija para obtener recursos económicos. Vamos a bajar aquí un momentito porque quiero hacer unos comentarios precisamente de este tema. Lo que vincula a niños, niñas y adolescentes, por lo regular aquí hay muy pocos precedentes de someter a la justicia a los padres y en muchos de estos casos lo que se dan es que muchos padres utilizan los casos de sus menores de edad, las ven como un comercio, una mercancía. Y en este expediente del Ministerio Público queda eso bastante, bastante claro. En una parte de la lectura que dice el Ministerio Público que el Wander tuvo una relación de noviazgo con esa menor de edad, que no es noviazgo, recuerden que un adulto que le lleve más de 5 años, a partir de los 5 años a una menor de edad se considera como un abuso sexual, es un abuso por parte de ese adulto. Entonces que tuvo una relación por unos 4 meses y que luego él se la llevó, se la sustrajo de acuerdo a lo que relata el Ministerio Público y la madre por dos días y en ese contexto entonces tuvieron relaciones sexuales. Y que luego de esto el Wander a través de tanto él de manera específica como su madre hacían depósitos a la madre de la menor de edad, que llegó a recibir depósitos de 500 mil e incluso hasta de más de un millón de pesos. Y en ese contexto el Ministerio Público hace un balance de lo que han sido los ingresos de la madre y el accionar que adquirió vehículos, adquirió terreno, propiedad. Recuerden que parte de la denuncia que el Ministerio Público está tomando como elemento fundamental en este caso de manera muy específica es el hecho de que la persona que anónimamente denunció el caso de Wander Franco lo hizo porque la menor de edad le mandó a que fuese a las autoridades correspondientes a decir que su mamá está sacando dinero, utilizando dinero de parte de ella a Wander Franco y que a ella no le está tocando dinero, no le está sacando dinero. Es decir, que eso la hacía sentir mal porque la veía como una mercancía. Y esto es muy importante porque tenemos decenas de casos en nuestro país de madres que penosamente por diferentes motivos utilizan o tienen a sus hijas como víctimas de explotación sexual comercial, que comercializan con sus hijas porque entienden que cuando una persona tuvo una relación sexual con su hija y es mayor de edad y puede calificarse como un abuso, entonces buscan tener beneficio económico de ese abuso que ocurrió a esa menor de edad y por ende entonces que las cosas no pasen a mayores. Y en el relato que hace el Ministerio Público dentro de las cosas que quiero también compartir con ustedes mientras estamos viendo las imágenes que presentábamos hace un momentito, otro elemento dentro del depósito de la solicitud de medida de coerción que hace la Fiscalía en ese contexto de manera específica, relata cómo es que ellos se dieron cuenta de la cantidad de dinero que recibió la madre de la menor de edad y las transacciones que se hicieron. Buscaron un historial en los diferentes, en el banco, en el historial de movimientos bancarios de la madre de la menor de edad que la diferencia y el cambio se vio de manera muy drástica luego de que ocurriera la relación de abuso entre el pelotero y su hija menor de edad, que el Ministerio Público hace referencia a que tenía 14 años en ese momento. Es decir que en una etapa muy, 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 muy vulnerable, muy delicada para una menor de edad y que sobre todo marca un antes y un después, porque si ustedes ven el récord que tenemos de embarazo en adolescentes, la mayoría de las niñas quedan embarazadas entre los 14 y los 15 años. A partir de los 14 años tenemos un alto nivel de embarazo en adolescentes que son luego las que dan a luz a los 15 años de edad o a los 16, que es el rango que por lo regular tenemos. Y es un gran problema que tenemos en nuestro país, que es parte de las campañas que se buscan por prevenir, pero siempre decimos que hay otro elemento que va de la mano con lo que es el procesamiento judicial y es la que tiene que ver la responsabilidad de los padres. Y cuando las autoridades comienzan a dar ejemplos y a citar casos, por ejemplo, como este que tenemos en el día de hoy. Vamos a colocar las imágenes de apoyo otra vez, señor director, en lo que busco. Ese detalle, la medida de coerción, que me la leí súper rápido en la mañana y por eso ustedes también me pueden ver que me puedo tomar un poquito de tiempo para abordar este caso, pero de manera muy específica el Ministerio Público relata que solicitó órdenes de arresto, pero me voy a detener en lo que habla del caso de la madre menor de edad. Dice el Ministerio Público que durante la operación se le ocupó en una investigación un certificado de garantía del Banco Agrícola de la suma de 2 millones 100 mil pesos, dinero que fue entregado por Juan del Flanco por la explotación sexual y comercial la menor de 15 años de edad. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos recibió también una solicitud de colaboración de la Fiscalía de Puerto Plata a los fines de identificar el rastreo del dinero de una actividad de explotación sexual comercial. Resulta que observando la normalía penal en materia de lavado de activos, se observa que la explotación es un delito precedente y entonces a raíz de la investigación el Ministerio Público y los miembros de la organización identificaron que los miembros de la organización criminal se logró identificar a la madre de la menor de edad voy a relatar el nombre, quien entregó a su hija menor de edad a cambio de dinero al imputado Juan del Flanco y le obligaba para que se mantuviese entregando dinero por el silencio del crimen de abuso infantil que también estaba cometiendo el imputado. Los resultados de la investigación confirman la participación de esta individua en los siguientes actos. Primero, adquirir bienes producto de la explotación sexual y comercial de manera intencional con fines de lucro del involucrado Wandel Franco Aibar. Segundo, utilizar el dinero que le entregó por pago por la explotación sexual y comercial de su hija menor de edad para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Tercero, utilizar y colocar alta suma de dinero en pesos y dólares en el Sistema Financiero Nacional para adquirir bienes, pero de igual manera para hacer pagos en efectivo por el umbral de la ley sobre lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Y además, convertir el dinero obtenido en producto de la explotación sexual comercial en otros activos para dejar el dinero, para alejar el dinero de su origen ilícito, en este caso el vehículo e inmueble, para no levantar sospechas de las autoridades. Entonces, el Ministerio Público, ahí vuelve y relata, y como les digo, profundizó la investigación en este contexto, buscó otros elementos relacionados al señor Wandel Franco. También hace la referencia que la madre de Wandel Franco le hizo depósitos en fecha 5 de enero del 2023, es decir, que en este año, por valor, le hizo dos transferencias por valor de 500 mil del año pasado, porque este es 2024 y todavía no hemos llegado al 5 de enero, mañana es 5 de enero. Entonces, que en enero del año pasado, la madre de Wandel Franco le transfirió dos veces 500 mil pesos a la señora, que hizo un total de un millón de pesos, el mismo día, en dos fraccionamientos. Posterior a eso, la señora realizó un retiro por un valor de un millón de pesos. Que tomando en consideración la fecha de la transacción bancaria, el Ministerio Público analizó los documentos de la compra de un vehículo, que la madre de la menor de edad también tenía un vehículo del año 2009, y luego entonces lo cambió para el año 2023, una transacción económica que el Ministerio Público también lo señala como parte de los elementos que forman o que sustenta la acusación de explotación sexual comercial de esta menor de edad en este contexto. Lo que estamos viendo, y vuelvo a leer retero, con relación al señor Wandel Franco, que si bien está siendo imputado por el Ministerio Público, en este caso la mayor imputación por este delito está recayendo sobre la madre de la menor de edad a quien el Ministerio Público está acusando de explotación sexual comercial. Que la madre de la menor de edad estaba explotando sexual y comercialmente a su hija porque una vez tuvo esa relación sexual con ese adulto que abusó de ella, porque vuelvo y reitero, una relación sexual entre un adulto y una menor de edad amparado en lo que establece el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se califica como abuso sexual. Y en ese contexto la señora presionaba, y lo leímos en el expediente, para tener dinero. Pero quiero buscar esa parte muy específica en el expediente, porque yo sí la leí, aunque hace un momentico lo compartí con ustedes, pero voy. Que al momento de la citada adolescente, en ese contexto con relación a un magistrado, refiere ante la psicóloga Silvia Alfonsina Richardo, adscrita a la dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, que ese día le fue imposible conversar con la adolescente, por lo que la citó el jueves 27 de septiembre de 2023 a las 9 de la mañana. Entonces, que la menor de edad le dijo que desde pequeña, y voy a citar lo que dice el Ministerio Público aquí, desde pequeña mi madre me ha visto como una forma para ella sacar beneficio, tanto con las parejas de ella que ella ha tenido, como con mis parejas, y es algo que me desagrada mucho. La adolescente refiere que producto de su relación con el imputado Juan del Franco, su madre, hoy imputada, sacó provecho económico de esa relación diciendo al imputado Juan del Franco que la adolescente necesitaba cosas y pagando al imputado durante 7 meses la cantidad mensual de 100 mil pesos. Le compró un carro. La adolescente hace referencia a que el imputado Juan del Franco le enviaba dinero a su madre, cuyo nombre no vamos a mencionar, con el fin de permitirle la relación y dejarla salir con él a donde quiera que ella quisiera. Producto de estas informaciones, el Ministerio Público procedió a solicitar orden de añaramiento con el objetivo de comprobar el hecho narrado por la adolescente. Por lo que en fecha 28 de septiembre, a la 1 de la madrugada, el Ministerio Público realizó un allanamiento con autorización judicial a la madre de la menor de edad por las disposiciones antes establecidas que tipifican y sancionan la comercialización y prostitución de niños, niñas y adolescentes. Durante los operativos, se le ocupó a la investigada la suma de 800 mil pesos y 68 mil 500 dólares americanos, dólares, obviamente, subamericanos, provenientes de la explotación sexual comercial de la menor de edad. Vuelvo y reitero, en este contexto, lo que está planteando el Ministerio Público, y esto es muy penoso escuchar de una menor de edad plantear que su madre, y esto podría dar pie a que el Ministerio Público no solo se quede con la investigación del caso de Juan del Franco y la madre de esa menor de edad en ese contexto, sino deberá extrapolarlo a otros niveles porque la menor de edad hace referencia y dice, desde pequeña mi madre me ha visto como una forma para sacar dinero, tanto con las parejas que ella ha tenido como con mis parejas. Así que una menor de edad, te estoy hablando de mis parejas, obviamente, usted sabe que estamos frente a un caso de explotación sexual comercial de una menor, que no se limita a una persona, no se limita a una persona, se limita a que eso puede llegar mucho más allá. Y qué bueno que el Ministerio Público, en este caso, está imputando a la madre y está pidiendo y está poniendo los cargos que ahí se establece, porque por tradición aquí se ha dejado en la impunidad el hecho de que padres estén abusando, estén explotando sexualmente a sus hijos y luego la víctima sufre las consecuencias y a los padres no les pasa nada. ¿Por qué? Porque se tranza con el victimario, que si le da una cantidad de dinero, le dicen no lo va a someter a la justicia, no se quere ella. Y en muchos casos esos expedientes no llegan a los tribunales porque la gente no acostumbra tampoco a denunciar esos hechos y por lo regular lo deja en el anonimato, que la gente, el mismo proceso de las víctimas, de cómo se expone, porque cuando estamos hablando de una víctima de abuso sexual y sobre todo cuando son adolescentes y de estratos sociales inferiores, en términos económicos inferiores a quienes abusan de ella, por lo regular se dice, ella se aprovechó o ella sabía lo que se estaba metiendo o ella no es fácil porque ese es el lenguaje que usualmente se tiene para las menores de edad que son víctimas de estos casos y no trasciende más allá. Y qué bueno que en este caso se está haciendo una imputación en ese contexto, pero que esa imputación no se quede solamente con el caso de Juan del Franco porque lo que plantea el Ministerio Público en ese expediente y en lo que tiene que ver con esa menor de edad, da cuenta de que no sería la primera vez que esa menor está haciendo o fue abusada sexualmente y no solo abusada sexualmente, sino que producto de esos abusos su madre estaría o habría recibido beneficios económicos. Y perfectamente se tipifica la explotación sexual comercial. Los medios y la mayoría estamos hablando y se habla del tema de Juan del Franco porque Juan del Franco es la figura, es el pelotero y es quien cometió ese delito porque es un delito. Por más que usted quiera inventar y venir a decir que él fue una víctima, él no fue víctima porque él conscientemente sabe que estaba con una menor de edad y él sabe por qué se metió con una menor de edad. Ningún adulto que se mete con una menor de edad lo hace a sabienda de que hay un inocente. No, tú sabes que te estás involucrando con una menor de edad, te estás abusando de una menor de edad y el poder que tienes para abusar de esa menor de edad te da cierta impunidad. La persona lo hizo en ese contexto. Pero más allá de ese abusador, que también a la madre y a los otros parientes que se hayan beneficiado de esa explotación sexual comercial o de ese abuso sexual que se han sometido a la justicia es un buen paso. Es un buen paso que nosotros esperamos que pueda trascender a los otros escenarios. Que no solamente se quede en ese. No solamente se quede en ese porque es bastante delicado. Que alguien primero mande a la policía y le diga ve a denunciar porque mi madre está obteniendo beneficio económico de mí y eso no me hace sentir bien. Y luego decir ante un fiscal, ante un psicólogo, porque ni siquiera fue un fiscal, ante un psicólogo, perdón, decirle desde pequeña mi madre me ha visto como para sacar beneficio económico, eso es muy penoso. Y eso marca a esa niñez, esa marca a esa joven de por vida. Y hemos visto muchos expedientes, muchos casos de personas que han sido abusadas sexualmente por sus propios parientes cercanos y no pasa nada. Y al final estos vuelven y repiten ese círculo de violencia, ese círculo de abuso, porque lo convierten en algo normal. Lo ven, fue normal. Ah, bueno, ella buscó, antes se utilizaba, le da una casa, le compra los muebles de la casa, me va a honrar a la muchacha, porque eso es lo que también se hacía con mucha referencia. Bueno, usted tuvo una relación con mi hija y es menor de edad, pues dámele la casa. Recuerden el caso del exdiputado, que ahora está aspirando a ser alcalde y nosotros lo hablamos en ese contexto. ¿Qué hizo? Ah, bueno, buscó, le prometió una casa a la familia de la muchacha, que se iba a ser responsable, etcétera, 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 como para ir, evadió la justicia. En ese tiempo lo logró. Ahora ya no es tanto, porque hay mayor conciencia sobre lo que es el delito de abuso sexual y sobre todo porque son casos que son de instancia pública. Y el Ministerio Público tiene que actuar para dar los ejemplos que ameritan en esas circunstancias. No solo el caso del expediente Juan del Franco, que no sea solamente con él, que sea también con los otros y que se profundice en esa investigación. Porque llegar a tener a una menor que te diga, mi madre me ha visto como una forma de hacer dinero con sus parejas y mi pareja, eso es algo bastante grave, eso es algo bastante delicado, eso es algo que tiene que sentar un precedente y que no puede pasarse por alto. Sobre todo porque tenemos los ojos del mundo. Ahora, a nivel internacional, este caso trasciende porque Juan del Franco es un pelotero, juega en grandes ligas, tiene un contexto internacional. Y entonces ese caso, por ende, tiene que también trascender más allá para llegar hasta las últimas consecuencias y que se establezcan las sanciones como manda la ley en ese contexto. Hacemos la pausa, señor director, y retornamos.